de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, específicamente hacia la región este, sureste y también noreste del territorio nacional. Esto se debe a la cercanía de una nueva onda tropical, la número 30, que estará acercándose a nuestra zona de pronóstico y estará avanzando en el Mar Caribe entre hoy y mañana, tornando el panorama meteorológico más lluvioso en el territorio nacional. No obstante, la sensación térmica seguirá muy calurosa durante las próximas horas en gran parte del territorio nacional, específicamente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Damos seguimiento a otras ondas tropicales que están en el Atlántico por la posibilidad de que puedan encontrar condiciones en nuestra región y así desarrollarse como depresiones tropicales. Espero el posible desarrollo estaría supeditado a la influencia de esta nube de polvo del Sahara que se encuentra en todo el Atlántico y por lo tanto será para el fin de semana o la próxima semana que podamos ver alguna depresión tropical. Mientras tanto, vamos a ver el pronóstico extendido para Santo Domingo que presenta para hoy y mañana la probabilidad de precipitaciones, específicamente en el transcurso de las tardes y también las noches. Para el fin de semana, el cielo se tornará parcialmente nublado. La temperatura para hoy será de 31 grados Celsius y la sensación térmica de 38 grados. Santiago de los Caballeros estará presentando para el transcurso del día de hoy la probabilidad también de algunos aguaceros. Para mañana continúa el pronóstico de precipitaciones dispersas y para el fin de semana se tornará el firmamento parcialmente nublado. La temperatura para esta tarde, 33 grados y la sensación de calor de 36 grados Celsius. Y vamos ahora a Punta Cana porque allá también el pronóstico prevé precipitaciones dispersas entre hoy y mañana por la incidencia de la onda tropical para el fin de semana. El firmamento se tornará parcialmente nublado y la temperatura para esta tarde será de 32 grados, la sensación térmica de 37 grados Celsius. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Cuando las cosas no parecen estar claras, la vista desde arriba nos llena de esperanza. La amenaza a la humanidad está llegando a su fin, demostrando siempre que juntos somos más fuertes. Está llegando el momento de volver a las cosas que amamos y disfrutamos. Te estaremos esperando para reunirnos una vez más en Punta Cana Resort & Club. En AES, aceleramos la transición en la forma como el mundo usa la energía, asegurando que esto suceda de manera segura y sostenible para las personas en nuestro planeta. Por eso nos transformamos, para acelerar el futuro de la energía juntos. ¡Gracias! Música CC por Antarctica Films Argentina